No es un misterio ni una mentira que Chiapas sí es un lugar un poco difícil para nuestra área tal cual, ¿no? Y a veces me ha tocado irme a otros lugares, a veces regresar. Así es, así andaba literalmente. ¿Por qué regresar a Chiapas? Fíjate que yo creo que ahí hay dos respuestas. Una como muy llevada a lo material y otra como ya más hacia lo simbólico. Por ejemplo, a mí mi sueño sería, si te soy honesto, viajar un chingo, ¿no? Trabajar en otros lugares. Pero la neta sí me gustaría venir a morir a Chiapas. Es una situación familiar un poco tensa, ¿no? O sea, difícil. Y mi papá ya falleció, falleció el año pasado. Y desde que él tuvo una enfermedad, o sea, pasó como que todo ese proceso, pues a mí también como persona me llevó, ¿no? O sea, me llegó mucho. Como esta idea, ¿no? De repente todos pasamos por eso, ¿no? Que te cae bien tu papá, tu mamá, no te caen bien, ahora sí. ¿Qué onda, Valbuena? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. ¿Cuántos años sin vernos? Sí, un buen rato. Pero qué chido, ¿sabes? Qué chido ver que de alguna manera seguimos aquí, ¿no? Sí, y también a mí me da gusto, digo, a pesar de que no nos hemos visto ya de varios años, pues he visto como lo que andan haciendo, este, me gustaría platicar un poquito del proyecto actual que tienes junto con Deidy y, pues, demás colaboradores. Entonces, de tu obra, que justo antes de comenzar a grabar, platicábamos de que te conocí como dibujante, ¿no? O sea, era tu disciplina. Y hasta la fecha, ¿no? Me dices que te gusta más dibujar, pero también pintes. Sí. Y que va muy bien. Un poquito también como de esta serie que estás trabajando. Ajá. Pero bueno, paso a paso, ¿no? A ver. Primero, un poquito de cómo te inicias, ¿no? Es nuestra pregunta cliché de este programa. Ajá. De que todos, ah, es que yo de niño veía a Goku y cosas así, ¿no? Pues yo creo que soy de ese también. De esos, de esos. O sea, tal cual, o sea, fíjate que tengo una historia bien como, así, la típica, ¿no? Estereotipo. Ajá. De que a mi hermano y a mí nos gustaba mucho ver Yu-Gi-Oh! Ah, ya. Que pasaban el Canal 5. Y, y pues, no manches, o sea, a mí ni gasto me daban, ¿no? Y a mi hermano le daban 5 pesos. Y no sé si se acuerdan que antes vendían las cartas de Yu-Gi-Oh! Sí. Obviamente no son las chidas de Konami. Las originales, sí. Pero las vendían en las papelerías, así. Sí. Tus sobres. Un sobrecito y venían 5 cartas. Y nunca juntabas exodia, güey. Ajá, no, jamás, ¿no? Sí, a mí me pasó también. Este, y bueno, como, pues mi hermano, que iba, obviamente se iba a comprar unos chetos. Antes de eso. Ajá. Empezamos a dibujar nuestras propias cartas de Yu-Gi-Oh! Entonces yo recuerdo mucho que siento que esa fue la, de las primeras veces que, que dije, necesito dibujar, ¿no? Ajá. Porque quiero tener mis propias cartas. Y, y así empezó, ¿sabes? Creo que siempre, justo, fui ese niño que dibujaba. Pues bueno, creo que comparto eso contigo. Creo que la, la precariedad o la carencia nos hizo ser creativos. Sí. A mí me pasó con los, con el álbum de Dragon Ball. Que te salían repetidos, repetidos y nunca tenías tus personajes y igual. Ahí yo agarraba mis mapitas con saliva para colorear, güey. Sí. Y este, y bueno, entonces decides ya, eres egresado de la, de la Universidad de Artes. Este, ¿cómo te ha ido? Pues, es bien, de repente mal. Es como un, pues, un carrusel, ¿no? Una montaña rusa de emociones, diría. Creo que, que muchas veces depende de que siempre estés, ¿no? Metido, metido, metido en todo. Pero también a veces te encuentras con el lugar, ¿no? Era lo que platicábamos hace ratito. O sea, no, no es un misterio ni una mentira que Chiapas sí es un lugar un poco difícil para, para nuestra área tal cual, ¿no? Y a veces me ha tocado irme a otros lugares, a veces regresar. Así es, así andaba, literalmente. Qué bueno que toques ese, 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 ese punto. Digo, he visto ahí, pues, en las redes sociales un poquito que te ha tocado viajar. ¿Por qué regresar a Chiapas? Pues, fíjate que yo creo que ahí hay dos respuestas. Una como muy llevado a lo material y otra como ya más hacia lo, lo simbólico. Por ejemplo, a mí mi sueño sería, si te soy honesto, viajar un chingo, ¿no? Trabajar en otros lugares. Pero la neta sí me gustaría venir a morir a Chiapas, ¿sabes? Porque es un lugar muy, muy bonito aquí. Este, y eso es lo que te das cuenta cuando conoces otros lugares. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Monterrey y precisamente por el arte, ¿no? Ahí hiciste una residencia, me parece. Ajá, hiciste una residencia. Y la verdad es que Monterrey, pues, me tocó conocer la mejor cara de Monterrey. Es un lugar muy bonito, muy fancy, ¿no? Gente que, que no le tiene miedo a comprar obra, ¿no? Órale. Gente que lo ve, le gusta y se la lleva en ese momento. Sí, hay mercado. Sí, totalmente. Y, pero aún así, este, también me tocó estar en Ciudad de México porque hice una movilidad estudiantil. Y lo mismo, Ciudad de México es, este, es una feria. O sea, ahí, a donde sea que voltees a ver, está pasando algo, ¿no? Y te enamoran esos lugares. Pero Chiapas tiene algo. Quizás es a mí mi personalidad que me gusta la tranquilidad. Este, no sé. Por ejemplo, me encantaría vivir en Coita. ¿Sabes? La verdad, toda la gente dice como, no, San Cristóbal. Y sí, San Cristóbal está bonito, pero cuando vas a Coita, dices, güey. Hay balazos, güey. Está más chido. No, o sea, ahorita sí está muy peligroso, ¿no? Pero antes. Antes se te hacía una ciudad, un pueblo más tranquilo. Sí, o sea, yo decía, yo aquí vivo, ¿no? O sea, es un pueblo pequeño, barato, bonito. La gente, bien gentrificador mi comentario, pues. Pero yo sí decía, güey, aquí es la onda, ¿no? O sea, siento que Chiapas tiene lo suyo. Eso, he regresado, pues, por mi familia también. No descarto que un día me toque irme muchos años, ¿no? Pero sí me gustaría regresar. Órale. O quizás por esa cuestión más emocional, diría yo. Sí, no, más como el apego al ambiente. Quizás, sí. Al estado. Sí, la verdad, quizás. Pues sí, también comparto contigo tu opinión. Es muy respetable y también te digo, coincidimos ahí. Y de los lugares que has viajado, bueno, ya comentaste un poquito de Monterrey, que sí hay mercado de obra, ¿no? Sí, bastante, bastante. ¿Y cómo está el ambiente en cuanto a artistas? Bueno, la Ciudad de México ni tiene, ni siquiera, no se diga, pues. Pero Monterrey, sí hay. Sí, pues, fíjate que cuando fui, este, como, como teníamos, éramos, este, cuatro personas, los de la residencia. ¿Los cuatro eran de Chiapas? Sí, los cuatro éramos de Chiapas. Este, estábamos entre nosotros, ¿no? Y cuando ya eran como los días que salíamos a pasear, sí nos dedicábamos, así bien nerds, a buscar galerías, a buscar espacios, y siento que siempre van a haber muchos ambientes de arte. Recuerdo mucho uno, la neta no me acuerdo del nombre, pero estaba en el centro, quizás lo que le llamarían centro histórico de Monterrey, que allá le llaman barrio, así, no sé por qué se llama así la colonia, o qué onda, y había uno y era de un viejito, y había, pues, más gente joven, y, ¿sabes? Me recuerdo mucho a la vibra de acá, o de Ciudad de México, de que somos entre compas, nos reunimos, platicamos, cheleamos, y recuerdo que hasta yo le... yo, pues, siempre soy bien metido, ¿no? Y hasta... Barrio Antiguo, ¿no? Se llama. Ajá, se llama Barrio Antiguo. Le pregunté, oye, ¿y dónde hay aquí un bar o una cantina donde se reúnan, pues, los, como los de la escena? Y sí, me dijeron, como, no, que tal lugar, tal lugar, pero como yo desconozco allá, pues, no sé dónde era, ¿no? Realmente. Pero allá es bien loco, porque tanto está, siento, como que esas esferas quizás más locales, donde también hay esferas que están muy, muy altas, ¿no? Que tienes que tener como más conecte para acceder ahí. Este... O sea, yo creo que sí, allá sí está activo. Fuimos a una galería que ya murió el curador, el dueño, que se llamaba Guillermo Sepúlveda. O sea, yo siempre lo quise conocer, la neta. Obvio, yo no soy nadie, ¿no? O sea, ese güey, pues, sí ya, pues, estaba como con los más chidos de México. Se llama Arte Actual. No sé si la topan. Creo que no. Esa galería está en... Creo que en este lugar que se llama San Pedro Garza. Garza. Y justo había una exposición de un artista que se llama David Meras, si no me equivoco. Y ya, y te das cuenta, ¿no? Desde que entras, o sea, no... Ahí ya no es autogestivo nada, ¿no? Sí, ya. Ahí ya es así top, de lo top. Entonces, yo creo que hay muchos círculos ahí. Y es cuestión, pues, de ver, pues, eso, ¿no? De tu chamba. Al final tu chamba te lleva. Sí, claro. Bueno, y hablando de tu chamba, pues, vamos directamente hablando de tu chamba actual. Este, bueno, lo mencioné en principio, pues, eres más dibujante, pero también pintor. Y últimamente esta serie, pues, bastante interesante, ¿no? Que son casas, supongo, que es como, simboliza algo así como el hogar. Sí. Que están trabajadas en triplay, ¿no? Ajá. Platícanos un poquito acerca de eso. Pues, ponte que... ¿Es algún proyecto? ¿Algún concurso? ¿Algo que hayas ganado? No, no, no. Es personal. De hecho, yo sí he intentado, ¿sabes? Meterlo a concursos como el Pegla. ¿No has ganado Pegla? Sí, en el pasado. En el pasado. Ahorita, te digo, esta vez participé, pues, no quedé. No quedaste. Esta serie es, ¿sabes? Como algo muy... Como algo muy que ya tiene que ver con lo que a mí me interesa como persona. Y toca mucho eso. Por ejemplo, aún no tiene un nombre. El nombre original era La Casa de Toño. Ok. Porque hay un restaurante en Ciudad de México, no sé si lo conocen. La Casa de Toño. Que se llama La Casa de Toño, que es como una cadena de restaurantes. Famosísima. Comercial, ¿no? Muy rico. Patrocínanos. Patrocínanos. Casa de Toño. Yo te amo, Casa de Toño, ¿eh? Amo ir a comer a tus restaurantes. Y mi papá se llamaba Antonio. Ok. Entonces, ponte que... No es por hablar mal de mi familia, ¿no? Pero, pues, siempre he tenido, creo que un... Pues, una situación familiar un poco tensa, ¿no? O sea, difícil. Y mi papá ya falleció. Falleció el año pasado. Y desde que él, este, tuvo una enfermedad, o sea, pasó como que todo ese proceso, pues, a mí también como persona me llevó, ¿no? O sea, me llegó mucho como esta idea, ¿no? De repente, todos pasamos por eso, ¿no? Que te cae bien tu papá, tu mamá, no te caen bien, ahora sí, ahora no, ¿sabes? Como ir así cuando eres una persona inestable. Y, bueno, ¿no? Yo dije, ah, pues, voy a empezar ahora a hacer obras que ya tengan que ver conmigo, ¿sabes? Que ya no tengan mucho que ver con las demás personas, sino me voy a empezar a ver a mí mismo para... ¿Como especie de introspección a las demás personas? Ajá, sí, totalmente. O sea, esta serie es un trabajo autorreferencial. Así lo definiría. Por fin, ¿no? Es autorreferencial y... Y era una broma como interna decirle, ah, pues, es la casa de Toño, ¿no? Mi papá se llama Antonio y así le voy a poner a la serie. Ok. Y en esta serie justo juego mucho con la idea de el recuerdo, ¿sabes? La nostalgia, este... Uso casi todas estas son fotografías familiares o fotos que yo tomo. Empecé con las familiares, ¿no? Y ahorita ya estoy empezando a abrirme y a buscar cositas que a mí me gusten. Y va un poco de eso la serie. Por eso me gustan inclusive que los formatos sean como... Como una casa. Como una casita, como este juego, ¿no? Todas las piezas tienen este formato. No, no todas. La mayoría sí, hasta ahorita. De hecho, justo ayer hice un recuento y tengo seis piezas de estas chiquitas. Siete, ayer terminé la séptima. Tengo ya dos grandes, o sea, ahí ya se va armando, ¿no? Como la serie. Algo muy característico, digo, sin escucharte me imaginé que iba por ahí. Pero estas fotos yo creo que son de la... No sé de qué año son, pero son las ocupaste, ¿no? Por el tono. ¿O tú trabajaste la tonalidad así para darle? No, yo lo trabajo. Ah, o sea, no son fotos este... ¿Como de ese color? De ese color. No, o sea, son fotos... ¿Son fotos a color? A color, ajá. Ah, ok. Lo decía por el teléfono, que se ve como... Sí. Pues más antigüito y... No, son fotos este... A color, solo que... Por ejemplo, a mí me pasa que ahorita estoy en una etapa de autodescubrimiento total, ¿no? Este... Antes yo pintaba súper colorido. Ajá, eso es lo que... Súper, súper. Al grado que también llegué hasta los tonos así como muy... Neones, ¿no? Neones. Intensos. Y, por ejemplo, yo soy muy fan de la pintura de otros estados, como de Durango, ¿no? Hay artistas duranguenses a quien yo sigo mucho. Ok. De Ciudad de México. Y empecé a analizar qué me gusta de ellos, así tal cual. Ajá. Y me di cuenta que acá en Chiapas los pintores tendemos a usar una paleta de color muy... Muy intensa. Muy intensa y con muchos colores, ¿no? Sí. Y empecé a analizar como otras cuestiones que a mí me gustan y me di cuenta que a veces usan menos. Usan tres colores, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como en esta parte técnica, yo dije, yo quiero hacer eso. Quiero empezar a pintar con menos color, como... Y acercarme más un poco hasta lo que conceptualmente es, ¿no? Que si yo estoy hablando de la nostalgia... Ajá. Dije, bueno, voy a empezar a usar colores así como fríos o descoloridos. Antes yo odiaba el verde. Era mi color así, no me gustaba. Y ahorita ya hice las pases con el verde, ¿no? No uso un verde brillante. O sea, de hecho, es un verde que va más hacia el negro, ¿no? Sí. Y me gusta. Sí, es un verde grisáceo, ¿no? ¿Como olivo? Ándale. De hecho, ese verde lo hago con negro. Con olivo y negro. Con este... Ahorita mi paleta de color es amarillo, blanco y negro. ¿Y con eso estás trabajando? Sí. Sí, tal cual. Como que ahorita... Órale. Pues yo creo que lo que le da como la esencia o la plasticidad, pues es el manejo de las luces y las sombras. Sí, es que te digo, ahorita para mí es autodescubrimiento total, ¿no? O sea... Pues va muy bien con él. Y justo eso... Gracias. Esto es lo que mencionas. En Chiapas, todos, la mayoría, yo me incluyo también, es nuestra paleta muy intensa. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Puedes mencionar algunos de tus referentes? Digo, si se puede, nada más como para consultarlos. Por ejemplo, y lo recomiendo un chingo, ¿no? Hay un... Fíjate que, por ejemplo, ahorita he estado viendo mucha fotografía. O sea, al grado que estoy... Quiero aprender cómo ven las cosas los fotógrafos, a diferencia de los pintores. Y otras personas que también son pintores, pero quizás su obra no es como tan... Como tan moderna, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Hay un pintor, pues yo digo que sí, es un pintor, que se llama Rom. En Instagram está como Rom... Rom Roe, algo así. Ajá. Y él hace mucho esto de los textos. O sea, como que incluye textos en sus... en sus obras. Y a mí me gusta mucho eso. Y dije, bueno, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Ajá. Él me gusta mucho y lo recomiendo bastante. También me gusta un chingo, justo un chavo que... Y lo descubrí cuando me puse a estalquear a este curador que se llama Guillermo Sepúlveda. Se llama Gonzalo García. Él para mí es un dios, así, de la pintura aquí en México. Me suena. Él es muy bueno. También, este... Uno de mis referentes. Sí, no me da pena decirlo. Ellos me gustan mucho. También una pintora de Durango que se llama Laura Ramona Rocha. O sea, vean su obra, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, son muy buenos. Hay otro también duranguense que se llama Guillermo Martínez. ¿Sabes? Es bien chistoso que yo lo esté diciendo frente a algo que sé que va a salir a la red. Ajá. Porque obviamente que ellos ni me topan, ¿no? O sea, quizás en algún momento sí... O igual y sí. O sea, ahorita no sabemos. Con esto de... O sea, ¿quién sabe, no? Sí, puede que sí. Pero la neta es que los quiero mucho, chicos. O sea, admiro mucho su obra, ¿no? Ahorita ellos son mis referentes y... Y otros que quizás ahorita no recuerdo mucho sus nombres que son extranjeros. Y justo ayer estaba checando la obra de una chica que se llama Amy Dubin, algo así. Ok. Ahí sí que estoy, ahí te paso todo. Sí, sí, sí. No, no, digo nada más como... Tampoco queremos que nos pases la lista de tu referente. No, pues es que está chido, ¿sabes? Pero sí, fíjate que este espacio precisamente es para eso. La finalidad es difundir y pues visibilizar un poco el trabajo chiapaneco, pero también me gusta hablar mucho del proceso y de lo técnico, ¿no? ¿Qué hay detrás de...? O sea, también que nos expliques un poquito. O sea, para empezar, el formato no es tan convencional, al menos no aquí. En Tufts la es raro, ¿no? Solo, pues, quienes trabajan más como la instalación, el arte objeto, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar un poquito acerca del estudio. Cuéntanos un poquito, así como muy breve, qué están haciendo, de qué se trata. Y pues invitar a la gente que... Sí, que vaya. Que vaya, ¿no? Pues, este, como te comentaba, ¿no? Antes de empezar a grabar, este... Somos un estudio de creación, ¿no? Al final es donde nosotros llegamos a hacer nuestras piezas, a existir, ¿no? A vivir como artistes. Solo que, como siempre invitamos, ¿no? A las personas y todo eso, empezó a surgir que alguien nos decía, Oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero exponer. ¿Y por qué no me das chance que exponga acá, no? O alguien dice, no, es que, ¿sabes? Como quiero dar un taller. ¿Y puedo darlo acá? Nos preguntan. Entonces, ahorita está sucediendo que se está abriendo mucho más el espacio para que empiecen a suceder actividades, ¿no? De índole, pues, artística y cultural. Entonces, básicamente el estudio se está como expandiendo en ese sentido. Y de ahí, pues, es lo que te comentaba. Todos son bienvenidos. Desde que quieran llegar a platicar, así, tal cual, ¿no? Hasta que digan, ¿sabes qué? Quiero trabajar una pieza. ¿Puedo ir ahí? O sea, cáele, ¿no? Ahorita ese es un poco de un estudio abierto, tal cual. ¿Y qué horario tienes? ¿O ya lo concretan así de manera personal? Sí. O sea, como no es un local, o sea, tenemos que abrir la puerta y todo eso. Entonces, sí, siempre es como de, mándanos un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Normalmente sí tenemos un horario que vamos, como puede ser de mañana, tipo de 11 a 2 de la tarde. O, pero a veces eso sí es como a confirmar, porque no siempre estamos a esas horas. Pero lo que sí es seguro es de 3 de la tarde a 8 de la noche. Ahí sí, siempre, ¿no? Y si es viernes y sábado, hasta un poquito más tarde que estamos ahí. Y al final es eso, ¿no? Tanto ir a trabajar, platicar, contar tus penas, ¿no? Pues todo vale ahí. Sí, sí, claro. ¿Y cómo funciona? ¿Tú llevas tu material? Sí, sí, sí. Pues al final ahí cada quien lleva su material, cada quien es trigo, ¿no? ¿Terminas de pintar? ¿Queda la pieza ahí? ¿Te la llevas? Sí, pues sí, pueden dejar sus piezas. Hay varios amigos, tienen guardada su trabajo. Órale. ¿Y qué más está haciendo el estudio ahorita? Pues este, ahorita, te digo, tenemos la idea de empezar a implementar talleres. Ok. Como te comentaba, quizás un específico en cada cosa para que sí igual las personas tengan la libertad de decidir qué es lo que quieren hacer. Queremos hacer más sesiones de dibujo en vivo, de repente meter cosas que ya no tengan que expandirlo, más bien dicho, ¿no? Como de eso, de hacer quizás eventos de poesía, un poquito de eso. Igual nos juntamos a ver películas, o sea, es así como un tema muy, pues muy ameno. Sí, 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 bastante. Pues sí, luego no hay espacios así como. Sí. Pues qué bueno, qué bueno, este, me da gusto que andes, este, chambeando, ¿no? Bastante, porque sí pintas bastante, dibujas mucho. Ay, procrastino mucho. ¿Sí? Pero, pues en redes no se ve, o sea. Pues quizás creo que es porque pinto rápido. Sí, ¿no? Por ejemplo, regresando a lo técnico. A lo técnico, ¿ajá? Esas me las aventaban un día. Órale. Sí, siento que. ¿Todo es óleo? No, es acrílico, de hecho. Acrílico. Ah, bueno, por eso. Sí, 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 sí. Órale, pero brilla. ¿Qué tiene un recubrimiento? Sí, tiene sellador. ¿Sellador? Sí, ahí tiene su barrio. Sí, por eso, por eso. Entonces, el mismo material te pide, te exige a que pintes más rápido. Bueno, pues, algo que te gustara comentar. ¿Puedes invitar la dirección? Bueno, no sé si quieras dar dirección o redes sociales del espacio. Sí, pues justo eso, ¿no? Como invitarlos al estudio. Se llama Estudio Creativo Hasi. Estamos acá en Tuxtla, en la Quinta Oriente sobre Boulevard. De preferencia, síganos en redes, porque ahí es donde siempre estamos activos, ¿no? Somos adictos al Instagram. Yo estoy como balbuena-white, que es W-H-I-T-E. El estudio está como Proyecto Hasi, o así, está así, Proyecto Hasi. Y también sigan a la maestra Deidi, porque ella también es como parte del estudio. Ella está en Instagram como Deidi Vicente. Sí, si no mal recuerdo, está así. Y eso, ahí estamos, literal, para lo que quieran, ¿no? Platicar, trabajar, chismear. Órale. Ahí estamos. Pues qué chido. Pues ahí te vamos a caer, a ver qué día organizamos algo. Igual yo procrastino mucho, güey. Y luego por mis tiempos también, mis actividades, sí es complicada la vida de adulto, adulto responsable, güey. Pero sí voy a tomar la oferta que tienen de tener un espacio para producir y aislarte un poco del entorno, del mundo, de la sociedad. Y bueno, pues, conocieron un poquito de Balbuena, que vamos a invitar a ver si se puede dar la vuelta Deidi un día de estos. Sí, sí, la verdad sería muy bien. Y también, pues, visitarte, pues, para que conozcan el espacio ahí, llegar a grabar algunas cosas. Este, cuando tengas un evento, igual no lo compartes. Sí, claro que sí. Pues bueno, estuvo con nosotros Carlos Balbuena. Y ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales del 7 de Chiapas, mis redes personales como No Hay Amor, y pues de la Galería, Galería Begui Jim, y bueno, las redes de Balbuena y de Estudio Hasi. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.